Esto te va a sonar pavoroso, pero es real, es verdad, y es que hay mujeres que le tienen asco a su propio marido. Así como estás escuchando, esas mujeres a las que les duele la cabeza, a las que les viene según ellas el periodo 3 y 4 veces al mes, a las que le dicen no a esto, a esto, a esto, a esto y a todo. ¿Y la excusa cuál es? Cualquiera. Esas mujeres que le tienen asco al marido, pero que otra, en la calle, no. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Esa es donde los hombres dicen, ay, es que mi mujer no me hace esto, no me hace lo otro, que esto no le gusta, que con esto no se siente bien, que no le parece. Y por eso es que allá existe la otra, a la que sí le parece, a la que siempre está dispuesta, a que no le importa, a que le huele como lo tiene, como lo mueve. Esa sí se goza a ese marido. Entonces, conclusión, mujer, si a ti no te gusta tu marido, si a ti no te parece cómo te lo hace, por dónde te lo hace, cuándo te lo hace, lo que te pide, déjase marido. Tú no eres mocha, de hambre no te vas a morir, ponte a trabajar si eso es lo que te detiene. Pero no te veas obligada a tener ese hombre en la casa y no lo usas. Fin. Fin.